Ok, hablemos de una mamá poco particular, la mamá que usa la faja diamante. ¿Sabías tú que estás viendo ahí que la faja diamante es esa faja que toda mamá necesita? Voy a hacerle el desayuno a mi hija Amalia Victoria. Y mientras me fajo a hacerle el desayuno a ella y busco mi papaya. Quiero invitarlos a que vayan a carosandoval.com. Porque en carosandoval.com van a poder agarrar y van a poder ver esta faja maravillosa, divina y preciosa. De hecho que mientras estoy con ustedes voy a grabar un video también para Instagram que me tiene muy contenta. Porque es como, mira lo que yo le pongo a los sombreros para que no se les quite la forma. Entonces como está de moda la canción de Beyoncé, Afrontezas, na 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 na, na 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 na, ya tú sabes. Entonces, ¿qué tipo de pan le voy a dar a Amalia Victoria el día de hoy? El pancito que a ella le gusta. Soy de Texas, me llamo Carolina. Mira, esta faja lo bueno que tiene es que te realza la cola, te ajusta la cintura, te levanta las bubis. No tienes que utilizar brasier con ella. Y te vas a ver muy bonita la cara de todos en la casa. Así como que, hola, ¿quién anda por ahí? ¿Quién amaneció muy Halloween hoy? Bueno, no es Halloween. Yo salgo así para la calle, ustedes saben que yo no tengo problema con mi personalidad. Voy a hacerle el pancito a esta niña. Es que ser una mamá divertida es lo mío. Ser una mujer divertida y amanecer con sombrero a esta hora es lo mío. Entonces, voy a ponerle a hacer el pancito a la niña mientras les cuento a ustedes las ventajas de esta faja. Con esta faja te puedes fajar con esas libras de más o amoldar las que ya tienes. Esta faja diamante la puedes encontrar, mira, te lo voy a mostrar aquí. Te lo voy a mostrar aquí. Tú vas a carosandoval.com, ¿ok? Y ahí te va a aparecer inmediatamente la página. ¡Chin! Como cuando tienes un segundo te dice, Your location is setting in the United States. Estás en Estados Unidos. ¿Quieres continuar en español o en inglés? Entonces yo le cambio la lengua y le pongo español. Continúo y me aparece la colección premium, me aparecen todos los tipos de fajas. La faja diamante. La faja diamante hoy está en 148 dólares con 98 centavos. La puedes pagar en cuatro partes. ¿Ok? La faja diamante es una de las más vendidas por todos los tiempos. Tenemos casi ocho años y esto ha sido nuestro bestseller. Y ahora que te acabas de suscribir en mi página te aparece ahorra 10% y tendrás un descuento en tu primera compra. Pones tu email, tu nombre, tal y buenísimo. Esta faja llega hasta la mitad de la pierna. Tiene lencería. Fíjense que ando sin anillos. ¿Ok? Ando sin anillos. ¡Anita quiere una faja! ¡Anita! ¡Anita! Aquí mismo te la voy a poner. Aquí mismo. Aquí mismo te la voy a poner. Anota conmigo. Caro. Ya me voy a poner la ropa. Lo que pasa es que quiero grabar la primera parte del video. Así. CaroSandoval.com Ay, ya va. Que se me dividió. Tú sabes que cuando uno está escribiendo en la... Ajá. Ahí. Ahí yo creo que ya se te puso la página. A ver. Déjame chequear. CaroSandoval.com Esa misma es. Ahorita se te está posting. Ajá. Entonces, eso fue una página que le mandé. Vincent. Saludos. Un besito para Lidia. Quiero grabarme el video que les dije porque ahora todo el mundo anda bailando ranchero. Y yo no voy a quedarme atrás. Yo no voy a quedarme atrás porque yo no voy a quedarme atrás. A mí me encanta esa música de Beyoncé. Na, 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 na. Na, 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 na. Sí, está cool. Está cool. Está cool. Está cool. Está cool. Es que me río sola. Me río sola porque me río sola. O sea, es que me río sola porque... La gente es muy cómica. Ajá. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Afrontexas. Afrontexas. ¡Ay, Dios mío! Se me cayó todo. ¡Ay, Dios mío! Se me cayó todo. Todo se me cayó. Espérate. Afrontexas. Yo, 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 es que a mí me da. Yo después lo edito, pero ya tengo como el video principal. Eh, ¿dónde vivo? En mi casa. ¿Y tú dónde vives? Porque yo vivo en mi casa. Este, mira, una pregunta. ¿Cómo se compra las fajas por talla? Bueno, te tienes que medir la cintura, el grosor de tus piernas, te tienes que medir el busto, te tienes que medir la cintura, o sea, porque son tallas que vas a necesitar a la hora de tener que vestirte con la faja. Para tú poder subirte la faja, tienes que meterla por las piernas. Entonces tú dices, no, yo creo que soy talla S. Yo creo que soy talla, no, no creas nada. Agarra y mídete, y mídete, y mídete. Eso es muy importante que te midas. Déjame ver cómo quedó mi video. Eh, sufro por tu faja desde Cuba. Ay, no me digas eso. No sufra, no sufra, mamacita. Mira, claro, soy de Venezuela, puedo adquirir tu faja. Yo le he dicho a todo el mundo que todo el mundo puede obtener mi faja. Todo el mundo puede obtener mi faja, porque si tú tienes un familiar, que casi todos los cubanos tienen un familiar viviendo en Miami, te pueden comprar la faja y te la mandan, porque yo sé que tienen envíos y tienen un montón de cosas. Entonces, déjame apagar aquí, que yo les dije que le estoy haciendo el desayuno a la niña, cosa que es absolutamente cierta. Este, espérense un momento, usted que está viéndome ahí, una madre atendiendo a una hija en tiempo real. No crean que porque yo no trabajo como ustedes en una oficina o en una panadería, yo no tengo mis responsabilidades, ¿no? Yo soy una mujer fajada, mi amor. Mujer fajada, con faja diamante. Ya nos vamos a estar vistiendo, acuérdense de compartir este video, de alegrarse la mañana de hoy, y de explicarle a la gente que la vida es más bonita que otra cosa, y que si tú no te haces porras tú misma, ¿quién te las va a hacer? Yo a mi hija le pico el pancito así en cuadraditos, y a su vez, le, este, ¿cómo se llama? Entonces, le pongo unas fruticas que a ella le encanta, y le doy su juguito, y le doy su juguito hoy. No le voy a dar la manzana que ella quiere porque, bueno, sí hay, pero, ¿verde o roja? Roja. Roja. Ok. Soy de Texas. Na, 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 na. Ay, ya, de verdad, yo tengo que hacer la traducción de esta canción. Yo tengo que hacer la traducción de esta canción. Ya va, agarré un cuchillo que no corta. Ya va. Vamos a agarrar otro que sí corte, y le voy a quitar la parte que se quema en la nevera, que yo la dejo abierta porque es preferible que no la pierda, este, antes de botarla. Entonces, vamos a, perfecto. Ella estaba lavadita, a mi hija le encanta fruta con su desayuno. Entonces, yo soy una mamá de estas consentidora, y hay que hacerlo de esta manera. Ok. Hay unas partes de la fruta que ella me explicó que no le gustaba el sabor, y yo la estoy complaciendo, porque ella tiene razón. Cuando se queman por un lado, las frutas, este, agarran y saben como rarongas. Rarongas, rarongas, rarongas. Ok, ¿cómo está mi gente como Roxana que me está escribiendo, que me dice que sos muy linda? Gracias. Ya me voy a vestir, ya me voy a vestir. Irma, ya me voy a vestir. Le estoy llevando el desayuno a mi niña, pero en esta casa no se come sin mantelito. Y entonces yo estoy llevándole el mantelito incluido a mi niña. La verdad que yo no soy una mamá normal y corriente, yo soy una mamá diferente. Una mamá distinta. Distinta que anda en faja en la mañana. Soy de Texas. Na, 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 na. Vamos a ver. Saludos a Rodríguez Magda. Déjame ver cómo está quedando esto. Espérate. Espérate que voy a editar en este momento. Espérate. Espérense ahí. Espérate que voy a agarrar el se me cayó todo hasta aquí. Ay, Dios mío, espérate. ¿Tú te imaginas que la gente a mí me escribe mucho? Ay, Dios mío, a tus hijas les debe dar vergüenza ser tus hijas. No, a mis hijas saben que no tienen una mamá normal y corriente. Mis hijas saben que yo de diversión todo y de aburrimiento nada. Tengo mis momentos de aburrimiento, pero no precisamente como una mamá normal y corriente. Yo después lo edito, pero... Espérate. Ya va, que está muy divertido. Ya va, ya va, es que a mí me da. Yo después lo edito, pero... Ya va, quiero ver qué es lo que estoy borrando. La cara de mi esposo por detrás, yo no sé si es lo más divertido del video. O sea... Ya va, ya va. Yo después lo edito, pero... Qué fuerte. Yo lo voy a salvar así como está. Porque es que está muy bueno, está muy bueno. Espérate, yo lo edito después. Mira, me encanta que les encante, Laura, mis locuras. De hecho, que yo iba a hacer un en vivo. Yo iba a hacer un en vivo. Yo iba a hacer un en vivo. Andro en Texas. Y después poner el video, este... Me da risa. Pero, ¿será que lo hago? Yo voy a hacer un en vivo en Instagram. Porque aquí no es lo mismo hacer un en vivo en Instagram que hacerlo en TikTok, que hacerlo en Facebook. Siempre es diferente. Igual, lo que estamos haciendo, por supuesto, es humor. Es humor. Voy a hacer exactamente lo mismo. Pero la... Espérate, ya lo tengo aquí. La cara de Nick... O sea... La cara de Nick no tiene madre. O sea, es en serio. Ay, no lo supero, perdónenme. No lo supero. No lo supero, discúlpenme. Ay, no lo supero. Espérenme, espérenme, que estoy tratando de editar esto. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Ayúdenme. Ajá. I'm from Texas. Ya va. Es que tengo que dejar en la parte de... I'm from Texas. Y después le edito. Ok. Todo el mundo está cantando esta canción. Todo el mundo. Todo el mundo. Esto es una cosa loca. Ay, Dios mío, se me cayó todo. Ay, Dios mío, se me cayó todo. Todo se me cayó. I'm from Texas. No, 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 no. Es lo único que me sé de la canción. A ver. I'm from Texas. Sí Esto, esto La gente soñaría verme Haciendo esto En Instagram O sea Sí, haciendo jugo de papaya y todo La frontera Péreme ahí Péreme ahí, no me he ido No me he ido Estoy aquí De hecho que mira, soy tan de Texas Que tengo hasta mi bata de vaca Ustedes saben que yo veo una serie Llamada El Joven Sheldon Y El Joven Sheldon Es de Texas Entonces Lo que a mí me encanta Es que, o sea La cultura texana Es maravillosa Es súper nice O sea, divertida La gente de Texas tiene como flow Me gusta Entonces Vamos a darle a la gente lo que quiere Am from Texas Vamos a ponerlos ustedes también por acá De este lado Porque ustedes van a ver la parte de frente De frente Vamos mi faja Am from Texas Mira Ya va, espérate Am from Texas Ahí es que estamos protegiendo la identidad De la gente Entonces Ok Ok Vamos de este lado Am from Texas Na, 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 na Na, 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 na Am from Texas Se me cae El sombrero Am from Texas Tururururu I'm from Texas Ay Espérate, espérate Es que es como estoy grabando Y estoy en vivo con ustedes Pero de verdad Si estoy haciendo mi jugo Espérate Mira, yo le quito Porque Ustedes no se han dado cuenta de algo en mis videos Yo no sé Porque hay unas papayas Que vienen sin pepas Y otras con pepas Yo no entiendo De qué se tratará eso O sea Las que vienen Y son de otro lugar Este Que no soy en Miami Son Son Despepadas Y las otras son Menos mal que estoy fajada, mi amor Porque Espérate Vamos a seguir Vamos a seguir poniéndole I'm from Texas I'm from Texas Na 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 I'm from Texas I'm from Texas Turururu I'm from Texas Parampampam I'm from Texas Na 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 Ok Yo sigo con mi video Hola, buenos días, Fresia Feliz y bendecido día ¿Cómo están? Recuerden que la caja diamante Que es la que estoy utilizando hoy Para mi video Este La pueden encontrar en KaroSandoval.co Ok Ok Mira Espérate Vamos a botar todo esto En el mismo momento Porque I'm from Texas Porque I'm from Texas Después en Miami Huele mal Ahora viene la parte De mezclar el jugo Yo le voy a poner la canción Por debajo Pero lo importante del video Es la canción Que yo estoy cantando I'm from Texas Todo el mundo Todo el mundo se sabe el ritmo Todo el mundo se sabe el ritmo Mira Ajá Dice Señor Karo No se puede reemplazar Por otra cosa La papaya Mi ciudad no la consigo Bueno Lo que pasa es que Dicen que la piña Al igual que Que la papaya Tienen como Quien dice Esa propiedad De ser Unas frutas Diuréticas Que para efectos estomacales Cuando tú tienes gastritis La piña Yo no creo que sea buena idea Al principio Pero nada Como un doctor Para que te lo diga Nada cítrico Al principio Nada cítrico Y que puede ser sustituto Bueno También acuérdense Que el déficit calórico Al cual yo he estado sometida Este Y a reducir a cero La parte de tomar Cosas con azúcar Eso también ha sido importante Eso ha sido muy importante Espérate que yo les estoy Haciendo a ustedes El desfile completo El desfile completo ¿Ven? Estoy buscando Mi licuadorita Para ponerla de este lado Yo enchufo Y desenchufo Enchufo Y desenchufo A mí no me gusta Tener las cosas enchufadas Porque después Pueden agarrar Y No nunca sabe No nunca sabe A ver A ver Se me fue Un poquito Se me fueron Unas cuantas pepas Y tú sabes Que dicen Que si tú Este Al jugo Le dejas la pepa Eso es un detox Seguro Y yo No quiero Que sea de esa manera A mí lo que me controla La parte gástrica Este Aparte de utilizar Mi faja Por supuesto Que no es para La parte gástrica Sino para Yo digo que Moldear mi figura Por supuesto Es que este jugo Yo lo utilizo Para Que mi Vida En general Inicie De una manera El día Me refiero al día Inicie Como que limpiecita Cuando tú tomas papaya Todas las mañanas Tu mismo organismo Mira que le estoy quitando Las pepitas Porque no me quiero Después tener Ningún problema Al tú meterle pepas Al jugo Este De verdad Tú vas a tener Mijita Un detox natural Y no es que te va a doler La barriga Que no vas a poder contigo Eso tampoco es así Eso tampoco es así Acuérdense que lo que tú comes hoy Te das cuenta como mañana Y dicen que por ejemplo Cuando comes carne La digieres No sé en cuánto tiempo Cuento largo corto Cuento largo corto Vamos a seguir A frontex Na 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 Para que se vea La parte de la nevera Y Y ustedes también Vean lo que estoy haciendo Ustedes tienen la primicia Siempre tienen la primicia Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Es que la confianza da asco La confianza Ángela da asco Y Aquí están ustedes Que yo sé que les encanta verme Recuerden que la faja Que me están viendo Es la faja diamante Y al final del video No se vayan a ir No se vayan a ir Porque Al final del video Me voy a vestir Al final del video A veces Me como Un poquito De pepitas Bueno Eso si estás buscando ¿Cómo se llama esto? Como depurar Depurar Vamos a ponerle Voy a botarle Un poquito de agua Por lo menos La canción que estoy interpretando No tiene derecho A ver Ok ¿Vieron qué ritmo? ¿Vieron qué ritmo? Yo la licúo Muy bien Ok Algo que yo tengo Es que yo licúo Muy bien Mi jugo Porque me gusta Que quede así Bien como una especie De compota Me gusta que quede Como compota Y de esa manera Lo puedo lograr Lo puedo lograr Ahora En mi nevera Hay más agua Más verde Más vegetales Y Como te puedo explicar yo Voy a agarrar Voy a agarrar Y ponerle Tres segundos aquí Para tomarme mi jugo Afrante Afranteza 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 para, porque uno tiene que, cuando ha tenido algún temita de salud, tienes que siempre corroborar con el médico que todo esté bien, todo esté bien, eso es lo más importante, entonces, que rico, mi jugo no le he hecho azúcar, pura agua, bastante papaya, hoy me hice prácticamente todo el pipote, está muy bueno, ya la papaya, cuando yo la dejo en la nevera, porque a veces las compro, o las conseguimos verde, no están tan maduras, tan maduras no es buena comprarla, porque te va a durar muy poco, entonces hay que comprarla como en la mitad, saludos a mi gente de Ecuador, bella, me están preguntando sobre comprar la faja por aquí, yo en una de las partes, que una de las chicas me preguntó, les coloqué carosandoval.com, de hecho que tenemos un outlet, en donde tenemos diferentes productos, que están a 50% de descuento, pero si en medio está en vivo, te vas a comprar la faja diamante, que tenemos también la versión maternidad, para que tú puedas estar amamantando, de hecho que a las mujeres que están amamantando, lo que más les gusta de la faja diamante, es que tiene unos gafetes aquí, y chukiti, y ya. Ahora, mira, afrontexa, na, 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 viste, afrontexa, saludos a la gente de Texas, por cierto, saludos, yo empecé a tomar el jugo, ¿por qué te pusiste a dieta? No, mami, yo no me puse a dieta, yo tengo que aclarar esto, esto es un buen tema, le voy a tomar foto, le voy a tomar foto, porque yo no me he puesto a dieta, blanca de mi corazón, montero, ¿por qué te pusiste a dieta si tú eras feliz con tu cuerpo? Ay, blanca, pero mi estómago me estaba diciendo otra cosa, mi estómago me estaba gritando, tú estás loca, tú quieres estar sana, tú te quieres morir joven, o cómo es la cosa, entiéndeme, yo tenía meses que no podía comer nada, porque cuando yo comía cualquier cosa, yo me la disfrutaba en el momento, y después andaba, ay, que me siento mal, y ojo, ojo, que tengo que andar tranquila en estos tiempos también, porque la papaya es milagrosa, pero si tú no la ayudas, no hace mucho por ti, entonces yo eliminé las grasas, todo lo que es frito, no me cae muy bien en el estómago, el otro día, les cuento que me porté mal, y se los voy a mostrar, se los voy a mostrar, porque yo, a la verdad, la verdad, me compré dulce de leche, caí en la tentación, me compré obleas, para la gente que conoce a los venezolanos, nosotros comemos obleas, en la playa, con pepitas de colores, mientras están vendiendo comida en la, yo extraño eso de las playas en Venezuela, entonces me dio por comer una oblea, ay, mamacita, que mi estómago, es que ni siquiera se trata de flacura, o se trata de que me estoy cuidando la figura, mi cuerpo a mí me gusta como sea, o sea, mi cuerpo, o sea, mi cuerpo, mi fisionomía, esta cicaderita, ajá, pierna hornona, y ta, 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 a mí me encanta, pero, ¿qué quieres que te diga?, tuve que dejar la grasa, tuve que dejar los carbohidratos, tuve que dejar, o sea, mija, ¿qué comer?, yo comí en la mañana a veces arepa, en la tarde a veces pasta, en la noche me comí unas galletas con mermelada, o sea, estaba dándole a mi cuerpo, o sea, puras cosas que no le estaban haciendo bien, y si quiero conservar, o sea, por supuesto, la vida normal, y por allí, no es que a veces en un lugar no agarro un poquito de algo que tenga que ver con lo que me encantaba, pero, ¿qué prefiero yo?, ¿sentime bien o sentime mal?, entonces, una cosa trajo la otra, y ¿qué quieres que te diga?, mucha gente me dice, échale limón al jugo, también, dice mi mamá, y el otro día mi amigo Jaquiel, que la fruta como tal se conserva cuando tú le echas limón por arriba, y va pilas con eso, porque a veces el limón a las personas que nos han diagnosticado gastritis, como que no es muy bueno para eso, este ejercicio también estoy haciendo, este, pero eso lo hago por mi salud mental, y por la parte mía de liberar, tú sabes, cortisol, cuento largo corto, si no saben qué es el cortisol, les invito a leer todas las hormonas de la felicidad, y las hormonas del estrés que poseemos todos los seres humanos, eso es muy importante, dice Leticia, Caro, me encanta tu actitud día a día, eres un amor de persona, ay, me encanta que lo digas, Bárbara Camila, mi hija también, gracias, dejé las arepas, no, Rona, ¿cómo voy a dejar yo las arepas?, yo no las dejo, lo que pasa es que ahora las hago diferente, el otro día les compartí arepas con avena, el otro día les compartí cómo les saco todo lo que está dentro a la arepa, no me la como completa, la divido, entonces, ese día, porque no sé todavía el maíz que tal me está cayendo en el estómago, entonces, estoy como todavía, parezco como un bebé, probando qué cosa me quede bien ahorita, probando qué otra cosa no me quede bien, en fin, en fin, en fin, Katy dice que dale a tu cuerpo alegría a Macarena, en ese momento estoy sintiendo que mi cuerpo quiere Macarena, entonces cuando no se crean, yo también tengo hambre, pero lo bueno de la papaya, con la faja, que la faja es como que si te hubieses hecho un bypass, y la papaya es como un recordatorio, porque te llenas, tienes una saciedad natural, que parece que te hubieses puesto algo en el estómago, y mi cerebro, que parece también, que como lo que las personas que se hacen una operación, creo que tienen que experimentar, al tener todos estos cambios, ya yo no estoy, ay, quiero un Kill & Pai, aunque en estos días que le diga a mi esposo, vámonos para Isla Morada, ustedes saben que yo asocio Isla Morada, con Kill & Pai, con Pai de Limón, Kill & Pai es Pai de Limón, ¿verdad? Eso, yo no, o sea, pero me imagino yo agarrando la puntita, ¿y cómo hago las arepas con avena? Yo el otro día lo puse, pero en estos días lo voy a repetir, Carol, tomo uva de papaya todos los días, todos los días, Adriana, todos los días, sí señor, lo tomo todos los días, una vez al día, Carol, ¿una persona con diabetes puede tomar ese licuado? Alex, yo no soy, de verdad, médico, pero, ¿tú crees que la glucosa, que dicen que esto tiene, tiene la misma cantidad de cosas malas que podría tener una torta? Yo, si tuviera eso, yo le preguntaría primero al médico, pero tengo entendido que esta es una de las frutas que más recomiendan para after operation, después de partos, después de problemas gástricos, porque tiene muchas enzimas, la papaina ayuda mucho al tema de la digestión, y no solamente eso, tiene vitamina C, tiene vitamina D, es una fruta súper buena y cargada, cargada de todo. Me encanta, hola mi vida linda, Neres Izaguirre, está por allá en España, ay, qué belleza, pero bueno, soy de Texan, na, 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 mira, yo, hablando con ustedes, me tomo el juguito, además que viene la parte final, de la ropa. Una cosa que le voy a dar como dato, después que usted tome jugo de papaya, toma agua, eso también es muy importante, gracias Ilka, gracias mi amor, gracias Annie, tienes que tomar mucha agua, porque el agua también te ayuda a limpiar. Este, otro detallito, cepillate los dientes, después de tomar tu jugo, porque mami, ese aliento a burro muerto, es una cosa increíble, ay, mira, Esperanza, te la dedico, soy de Texan, na, 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 mira, me encanta, después del jugo que como, ahorita no tengo ganas de comer nada, pero por ahí, yo tengo un pan, que es gluten free, que es de esta marca, ya me tengo que comprar otro, vienen diferentes presentaciones, este es Canyon Bakehouse, gluten free, 100% grain bread, ok, esto, de verdad, no tiene nueces, no tiene soy, y no tiene por supuesto nada que tenga que ver con lácteos, porque los lácteos sacaditos de mi vida, jamón, que puede ser este, que es el que le di a mi hija, nosotros comemos jamón de pavo, y este también que es jamón, que mi esposo lo compra, que es con un poquito de pepper alrededor, como para darle un chin de sabor, pero en realidad, el pavo lo como hace mucho tiempo, en fin, dice, Tulia, todo es balanceado, dejar un poco los carbos, exactamente, es correcto, todo es un balance, yo lo digo, hacer ejercicio, y cuando a mí la gente me dice, ay, no es que te gustaba tu cuerpo, si mi cuerpo me gusta, lo que no me gusta es sentirme mal, es muy sencillo, ya, ya, se acabó, yo inmediatamente, que me tomo mi jugo, aunque no lo crean, también, lavo el vaso, porque, el vaso, si tú no lo lavas, agarra un olorcito, porque es que la, la, la papaya tiene un olor particular, la papaya tiene un olor particular, otra cosa que yo les he compartido, que yo tomo mucho jugo de, de papaya, verdad, una vez al día, a veces dos, depende, pero siempre a una, en realidad, ni tanto ni tampoco, no, no, no seamos exagerados, entonces, yo, a veces lo que sí, me, como son trocitos de, de papaya, a veces, durante el día, gracias por decirnos los beneficios de la papaya, ay, tan bella, mi amor, tan bella, brisqueida, ok, gracias, gracias, se los digo con mucho cariño, voy a tomar un poquito de agua, como yo les digo, porque, a uno le queda como mucho sabor en la boca, ok, ahora viene la parte, en la que nos vamos a vestir, y voy a grabar el final del video, de soy de Texas, ay, se me va a caer el teléfono otra vez, soy de Texas, turururu, turururu, vamos a ponerlo así, le vamos a cambiar la velocidad, le vamos a poner dos, ok, y vamos a, a tratar de tener la ropa cerca, ok, la ponemos de este lado, soy de Texas, soy de Texas, vamos a cambiar la ropa, ok, espérate, que como voy a hacer una, una transición ahí, por eso que lo hice de esa manera, ok, me voy a poner, una falda, que es divina, la compré, esta es de esfera, creo yo, si, yo creo que si, creo que si, déjame quitarme el sombrero, porque soy de Texas, si, es de Estradivarius, mira, Made in Cambodia, Estradivarius, es una tienda que queda, en, en Madrid, bueno, en todas partes, yo la vi también en Tenerife, pero bueno, anyways, aquí no le diste, déjame ver, ok, alright, ok, están viendo todo, como me está quedando mi pinta, espérate, soy de Texas, Varanara, turú, este es el final del video, de, el final del video de Instagram, entonces, como es el final del video de Instagram, tengo que estar ya, lo más cercana a lista, ya les mostré, como la faja diamante, te permite verte, guapa y elegante, y maravillosa, ya va, espérate, aunque no lo crean, ya no me encantan tanto los tacones, pero, me veo regia, esta pinta, esta pinta, es la pinta, la camisa, está mundial, mira, no me tuve ni que hacer nada, porque como tengo la faja, y la tenía puesta por abajo, me voy a subir un poco la falda, ok, la camisa es de la colección, de la ropa de mi hija, Bárbara Camila, ese, en Instagram, entonces, me voy a amarrar esto hacia atrás, y, me voy a agarrar, ay, Dios mío, aprontesa, na 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 na, viste, que se ve divina, divina, ay, me da una cosa, porque es que la gente, la gente no lo soporta, no lo soporta, ok, aprontesa, na na na, ok, beautiful, aprontesa, na na na, na na na, aprontesa, y ya, y así quedó el video, y así lo hice, que bella me veo, que guapa estoy, o sea, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, me tengo que ir, porque, en esta cocina, en esta casa, ya vamos a pasar cosas, de clase, apante exhala, na 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 na, si te gustó mi video, compártelo, si te encantó la faja, pídela, carosandoval.com, un lugar en donde vas a encontrar, no solamente fajas, y buen humor, sino, muchos productos, como mis pelucas, marca Carolina Sandoval, mis pestañas, marca Carolina Sandoval, mi brasier, marca Carolina Sandoval, chacha, pero, son demasiadas cosas, las quiero mucho, y espero que se hayan divertido, tanto como yo, me encanta, gracias por ese montón de estrellas, que tengan un lunes maravilloso, y que la gente de Texas, I'm from Texas, se metan en esa canción, porque tiene como un swing, una cosa de alegría, divertida, ok, los quiero mucho, chao. y y y y y y y